Centro Deportivo Body Life El Centro Deportivo Body Life es una marca del Grupo Empresarial Poder S.A. Dotada con los más altos estándares de calidad y servicio. Usando la mejor y más alta tecnología disponible en el mercado y el mejor equipo humano y profesional para lograr alcanzar nuestro objetivo. Es como ver estilos de vida saludables. Porque considera que la salud de sus habitantes es lo más importante. El Centro Deportivo Body Life cuenta con un portafolio de servicios amplio que son área médica, un área cardiovascular, tenemos un área de spin, tenemos un área de clases grupales, tenemos un área de poleas, multifuerza y máquinas de tonificación. Porque tú mereces lo mejor. Tenemos una zona anti-estrés como lo es sauna, turco y jacuzzi. Tenemos algunos servicios complementarios como son máquinas de pilates, entrenadores personalizados, tenemos zona de masajes, tenemos cafetería, partero y helado. Abrimos los 365 días del año. Nuestro horario es muy amplio para que el tiempo no sea una excusa. Abrimos de 5 de la mañana a 10 de la noche, los 365 días del año. Porque tú eres importante para nosotros. Porque nos interesa tu salud, te invitamos a que vengas y nos acompañes y disfrutes de estas instalaciones y de nuestro portafolio de servicios. Aprovecha nuestras promociones. Creemos en José Rosogay, por eso vamos a seguir. Sencillamente hay un cambio de administración, lo que hace que la compañía tome un nuevo aire. Por ende, estamos ofreciendo unas tarifas increíbles. En este momento tenemos una promoción que es 3 meses, un trimestre, que normalmente cuesta 199 mil pesos. En este momento lo tenemos en 140 mil pesos. Y tenemos una mensualidad que cuesta 75 mil pesos normalmente. En este momento tenemos un descuento del 33%, quedando en 50 mil pesos por mes. Nuestra sede cuenta con un área de 1.200 metros cuadrados y estamos ubicados en el mejor sector de Fusagasugá, en el Centro Comercial Manila, tercer piso, adjunto a la cadena de almacenes éxito. Centro Deportivo Body Life.